Deja que sea todo así Y el viento volaba en tu fula Guardaba ya dentro de mi Las manos, las noches y mi alegría No te cortes el cabello más Tome un poco más que estás delgada Y en la mesa entre el café y el pasaje Se moría nuestro triste adiós Deja que sea Todo así Y el cielo volaba Todo su azul No cambies nunca Cuida bien de ti Y de tu vida y del mundo Que encontrarás Trata de no meterte en aburros Abotona por favor tu abrigo Y entre el ruido de los autos y las campanas Te decía no te olvidaré No sientas pena por mí Y tu aliento que se hacía humo Yo sentía que vi un día lento Y tu lento Y tu lenta lenta te perdía Y quizás tarde o temprano Tú también comprenderás Que me llevas muy adentro Y quizás tarde o temprano Algún día entenderás Que estoy solo Solo Y si ahora suenan las canciones Esas mismas Esas mismas que tú amabas Esas mismas que tú amabas tanto Y al oírlas otra Vienes un día Y piensa Que las quise dedicar a ella Y no sabes Y no sabes cuando te decía Comí un poco más Que estás delgada Ni de nuestras fantasías Del primer día Ni de cómo te me marcharía Y quizás Y quizás tarde o temprano Tú también comprenderás Que me llevas muy adentro Y quizás tarde o temprano Algún día entenderás Que yo solo Quedo aquí Cantaré Solo Caminaré Solo Y solo Continuaré Y quizás tarde o temprano Tú también comprenderás Que me llevas muy adentro Que me llevas muy adentro Y quizás tarde o temprano Algún día entenderás Que yo solo Quedo aquí Cantaré Caminaré Caminaré Solo Y solo Continuaré Gracias por ver el video.